Música Esa, 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 sí Que es el amor de mi vida, no dureme libre mi amor Jamás yo te dejaría, solo vivo por tu amor Voy a escribir en el cielo, tu mamá junto conmigo Que sepa el mundo entero, que eres solo para ti Te quiero, te amo, tu eres mi único anhelo Te quiero, te amo, como nunca he amado Te quiero, te amo, tu eres mi único anhelo Te quiero, te amo, como nunca he amado Eres el amor de mi vida Cuanto te quiero, amancito mío Música ¡Ah, sí! Música Tú eres el amor de mi vida, no dureme libre mi amor Jamás yo te dejaría, solo vivo por tu amor Voy a escribir en el cielo, tu mamá junto conmigo Que sepa el mundo entero, que eres solo para ti Te quiero, te amo, tu eres mi único anhelo Te quiero, te amo, como nunca he amado Te quiero, te amo, tu eres mi único anhelo Te quiero, te amo, como nunca he amado Te quiero, te amo, como nunca he amado Te quiero, te amo, tu eres mi único anhelo Te quiero, te amo, como nunca he amado Te quiero, te amo, tu eres mi único anhelo Te quiero, te amo, como nunca he amado Y nos vamos para Lampucho, Arequipa, Atahuala, Mocagua, Peña, Juliaca, Busco y Zalmanú ¡Con alma sureña! ¡A mi! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!